GBM presenta The Story. Fórmula 1, un motor económico en aceleración. Llegó el día. El Gran Premio de México de la Fórmula 1 regresa hoy al autódromo Hermanos Rodríguez para disputar, una vez más, una de las mejores fechas del calendario. La carrera ya se ha consolidado como uno de los mayores eventos para la Ciudad de México e incluso del país. Pero, más allá de la adrenalina, la Fórmula 1 ha demostrado ser un fenómeno económico de gran escala. La capacidad de este evento para generar empleos, atraer inversión extranjera y promover el turismo local ha convertido al Gran Premio de México en un elemento clave para la economía del país, con impactos significativos que van mucho más allá del circuito. La Fórmula 1 ha dejado una huella económica tan profunda en México que se estima que la carrera del año pasado generó una derrama de más de 15.600 millones de pesos, beneficiando principalmente a los sectores de comercio, servicios y turismo. El éxito de la Fórmula 1 en el país y en el mundo se debe a una serie de decisiones bajo la dirección de Liberty Media, que adquirió la máxima categoría del automovilismo en 2017 y que desde entonces ha duplicado su valor. Hoy en The Story nos vamos a las carreras para analizar uno de los eventos deportivos más costosos y lucrativos del mundo. Velocidad. Soy veloz. ¿Cómo llegó la Fórmula 1 a México? El Gran Premio de México tiene una historia que se remonta a 1962, cuando el país debutó en el calendario de la Fórmula 1. Sin embargo, después de 1992, México perdió su lugar en la lista de carreras debido a problemas financieros y de organización. La pausa duró más de dos décadas hasta que, en 2015, el Gran Premio de México hizo su esperado regreso gracias a un acuerdo público-privado que involucró una inversión inicial de 50 millones de dólares para la remodelación del autódromo Hermanos Rodríguez. El gobierno federal jugó un papel clave en este retorno, aportando más de 213 millones de dólares a través de un fondo turístico que se unió a un esfuerzo privado. GBM Insight. El regreso de la Fórmula 1 a México en 2015 fue posible gracias a una inversión público-privada de más de 413 millones de dólares. Para mantener el Gran Premio se creó un fideicomiso privado que involucró a importantes empresas como Telmex, Santander y City Banamex, lo que permitió que la carrera siguiera siendo un motor económico sin comprometer los recursos públicos. Desde su regreso, el Gran Premio de México ha ganado el premio al mejor evento de Fórmula 1 durante cinco años consecutivos, gracias a su capacidad para atraer a cientos de miles de fanáticos cada año. En 2023, más de 400 mil personas asistieron al evento, rompiendo récords de asistencia. Este éxito no solo ha consolidado a México como un punto clave en el calendario de la Fórmula 1, sino que también ha posicionado al país como un destino turístico de alto perfil, debido a la gran asistencia de espectadores internacionales, quienes generan una fuerte derrama económica cada año. ¿Por qué la Fórmula 1 es un deporte tan grande y caro? La Fórmula 1 es famosa por sus costos astronómicos. El desarrollo, mantenimiento y operación de un equipo de Fórmula 1 requiere de un presupuesto multimillonario. En la temporada 2023, el límite impuesto por la Federación Internacional del Automovilismo, FIA, fue de 135 millones de dólares por equipo, excluyendo salarios de pilotos y otros costos relacionados con el marketing y el desarrollo de tecnología. Sin embargo, los equipos grandes como Mercedes y Ferrari suelen gastar mucho más, con presupuestos que superan fácilmente los 400 millones de dólares anuales debido a sus continuas mejoras tecnológicas y de infraestructura. Además de los enormes costos de los equipos, los países anfitriones deben pagar una cuota considerable para albergar un gran premio. Estas tarifas pueden oscilar entre los 20 millones y los 50 millones de dólares por evento. A pesar de estos altos costos, muchas ciudades, como la Ciudad de México, consideran que el impacto económico y turístico justifica la inversión. ¿Sabes cuánto cuesta un monoplaza de la Fórmula 1 en 2024? Aquí tienes algunos precios en dólares. Alos Pits Alerón delantero, 150 mil Halo, 17 mil Tanque de gasolina, 140 mil Volante, 50 mil Set de llantas, 2,700 Monocasco de fibra de carbono, 700 mil Sistema hidráulico, 190 mil Caja de velocidades, 480 mil Alerón trasero, 100 mil Motor, 10 millones 500 mil Total aproximado, 15 millones de dólares La Fórmula 1 no es solamente un deporte caro de operar, también es un deporte costoso para los espectadores, no solo por el hecho de que las carreras tienen fama de llevarse a cabo en las ciudades más caras y glamurosas del mundo, como el Principado de Mónaco, sino también por el costo de los boletos, mismos que demuestran la demanda para asistir a cada gran premio. Según Fórmula 1, las más caras de las 24 carreras que se llevan a cabo al año son el gran premio de Las Vegas, con un boleto promedio de 1,617 dólares. El gran premio de Miami, con un boleto promedio de 878 dólares. Y en tercer lugar, el gran premio de México, con un costo promedio de 783 dólares por boleto. El efecto Netflix y el aumento de la popularidad de la Fórmula 1 La serie de Netflix Drive to Survive ha sido un punto de inflexión en la popularidad global de la Fórmula 1, especialmente en mercados como Estados Unidos y México. Desde su estreno en 2019, la serie ha permitido que los fanáticos tengan una visión más personal y dramática del deporte, mostrando las rivalidades entre los pilotos y las complejidades detrás de cada carrera. Según un estudio reportado por CNBC, la serie ha tenido un fuerte impacto en Estados Unidos, en donde por lo menos el 28% de los adultos entrevistados se consideraban fans de la Fórmula 1. Esto significa que, según el reporte, la Fórmula 1 tiene cerca de 72 millones de fans en Estados Unidos, y de ellos la mitad es derivado de la serie de Netflix. La audiencia global ha incrementado significativamente desde que Liberty Media compró la categoría, Según reportes, 425 millones de televidentes vieron la Fórmula 1 en 2015, mientras que en 2021 la audiencia acumulada llegó a 1.550 millones, con 445 millones de televidentes únicos. Este aumento en la audiencia ha sido crucial para asegurar más ingresos por derechos de transmisión y atraer nuevos patrocinadores. GBM Insight En 2022, el valor de los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos se estimó entre 75 y 90 millones de dólares anuales, un incremento notable desde años anteriores. Esto subraya el impacto financiero directo que ha tenido la serie en la expansión del deporte. La popularidad de la Fórmula 1 en las redes sociales también ha aumentado considerablemente con una presencia cada vez mayor en plataformas como YouTube, donde equipos como McLaren han producido contenido exclusivo que complementa la serie de Netflix. ¿Por qué la Fórmula 1 y Liberty Media siguen creciendo? La adquisición de la Fórmula 1 por parte de Liberty Media en 2016 fue un movimiento estratégico que ha impulsado el crecimiento del deporte a niveles sin precedentes. Con un valor de adquisición de 8 mil millones de dólares, Liberty Media ha transformado la Fórmula 1, convirtiéndola en una plataforma global que combina deporte y entretenimiento. Liberty Media ha expandido el calendario de carreras y ha introducido nuevas tecnologías y estrategias comerciales que han aumentado los ingresos del deporte. Hoy la Fórmula 1, la cual cotiza en la bolsa de Nueva York, NYSE, con el ticker FWONK, tiene un valor aproximado de 20 mil millones de dólares. GBM Insight. El Gran Premio de Las Vegas en 2023 generó cerca de 500 millones de dólares solo en venta de entradas y hospitalidad, lo que lo convierte en uno de los eventos más lucrativos del calendario de la Fórmula 1. Uno de los enfoques clave de Liberty Media ha sido diversificar las fuentes de ingresos de la Fórmula 1. En 2023, la Fórmula 1 generó 3 mil 200 millones de dólares en ingresos totales provenientes de derechos de transmisión, acuerdos de patrocinio y ventas de entradas. Este crecimiento no solo ha beneficiado a la organización central de la Fórmula 1, sino también a los equipos individuales. Desde 2019, el valor promedio de un equipo de Fórmula 1 ha aumentado un 276%, alcanzando un valor promedio de 1.880 millones de dólares en 2023. Equipos como Ferrari y Mercedes han visto sus valoraciones dispararse, con Ferrari liderando el ranking con un valor de 3.9 mil millones de dólares. La Fórmula 1 es un negocio multimillonario con múltiples flujos de ingresos. El crecimiento de la audiencia global, los contratos de televisión y los acuerdos de patrocinio han permitido que el deporte siga expandiéndose. En 2023, el promedio de ingresos por equipo fue de casi 600 millones de dólares, lo que refleja la escala de negocio que maneja este deporte. El modelo económico de la Fórmula 1 está diseñado para recompensar el rendimiento. Los equipos ganan dinero principalmente a través de dos vías, los premios por puntos ganados durante la temporada y los acuerdos de patrocinio. El presupuesto máximo establecido en 135 millones de dólares por equipo ha ayudado a nivelar el campo de juego, permitiendo que equipos más pequeños compitan de manera más equitativa con los gigantes como Ferrari y Mercedes. Además, la Fórmula 1 ha sido un imán para los inversionistas. Celebridades como Ryan Reynolds y Michael B. Jordan han invertido recientemente en equipos como Alpine, mientras que la Fórmula 1 sigue cerrando importantes alianzas con patrocinadores como la de la marca de lujo LVMH, reflejando la creciente demanda de participación en el deporte por parte de inversores de alto perfil. Esta afluencia de capital externo está impulsando aún más el crecimiento de la Fórmula 1, atrayendo a nuevos seguidores y aumentando el valor de la marca. El Gran Premio de México y la Fórmula 1 han demostrado ser mucho más que un espectáculo deportivo. Son un motor económico con un impacto significativo en las economías locales y globales. Gracias a la estrategia comercial de Liberty Media, la expansión de la audiencia y el continuo aumento de patrocinadores e inversores, la Fórmula 1 sigue siendo una plataforma rentable y en crecimiento. Para México, el Gran Premio es una oportunidad inigualable para mostrar al mundo sus capacidades organizativas, su vibrante cultura y su potencial económico. A medida que la Fórmula 1 sigue creciendo y atrayendo nuevas audiencias, no solo en México sino en todo el mundo, es claro que su impacto seguirá acelerándose tanto dentro como fuera de la pista. ¿Un amigo te reenvió este audio y te gustó? Asegúrate de no perderte otros como este. Suscríbete a The Story de GBM y obtén insights únicos del mundo de los negocios.